Un saludo a los seguidores de Diario Expreso. Estamos en el Tribunal Contencioso Electoral. Nos acompaña la jueza Ivonne Coloma. Bienvenida, jueza Coloma. Desde el día lunes hay una incertidumbre en el país. La pregunta es, en el Tribunal Contencioso Electoral, en este momento, ¿hay dos presidentes, Fernando Muñoz y usted, Ivonne Coloma? No hay dos presidentes. Aclaro a la ciudadanía existe una sola presidenta. El doctor Fernando Muñoz fue removido de su cargo por mayoría del pleno de los jueces titulares. No fue una reunión de amigos que decidimos de que había ya terminado sus funciones únicamente administrativas. Eso sí quiero aclarar. Él sigue siendo juez de este tribunal y sigue conociendo las causas que ingresa. ¿Bajo qué argumentos legales de los que rigen en el país se hizo esta remoción del cargo? Porque puede pasar que mañana, digamos, en la Asamblea Nacional, un grupo de asambleístas se autoconvoque y decida quitarle el cargo para el cual fue elegido el presidente Cronfle. ¿Cuál fue la argumentación legales? A ver, no hay una autoconvocatoria, hay una convocatoria realizada en legal y de vida forma. Somos cinco jueces, las solicitamos tres. Tenemos el sustento jurídico en el Código de la Democracia, el Código Orgánico Administrativo y nuestro propio reglamento de sesiones del pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Porque de lo que sabíamos en el Código de la Democracia y la normativa que le rige al TCE, solamente el presidente podría hacer las convocatorias. ¿Y por qué no fue convocado el juez Viteri? El juez Viteri y el doctor Fernando Muñoz tenían conocimiento. Yo les voy a hacer llegar, una vez que tomemos asiento, toda la documentación de que no fue una reunión clandestina como se la tildó. Los jueces y fueron obviamente notificados. Y dentro del ámbito de nuestras potestades que da la ley y el reglamento, lo hicimos como jueces. En política suele haber muy pocas coincidencias. Justamente días atrás llegó la denuncia de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que pide la destitución incluso del cargo del presidente Daniel Novoa, también que le retira en los derechos políticos por cuatro años y una multa por infracción electoral grave por violencia política de género. ¿Tiene algo que ver esto? ¿Hay una confabulación por el tema de Verónica Abad? ¿Por eso hay que este cambio de mando acá en el TCE? No tiene nada que ver el caso. La meta de tener que informar a la ciudadanía que cuando se produjo la remoción del doctor Fernando Muñoz, él alegó que existían ciertos intereses ocultos. Al parecer el único interés provenía de la propia presidencia porque nosotros los jueces nos enteramos de esta denuncia gracias a los medios de comunicación y una vez que yo asumí el cargo, se notificaron las resoluciones, requería a Secretaría General que me remita la documentación o causas que hubieran ingresado. La causa de la señora Verónica Abad ingresó el día jueves, cuando el doctor Fernando Muñoz Benítez estaba en la presidencia. La mantuvieron guardada y no la sortearon. Todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo y de no ser por la sesión, recién se hicieron los canales regulares. ¿Cuál es el canal regular de una causa? Que cuando llegue, se ingrese, se le dé una numeración y se sortee para que un juez asume la competencia, que es lo que ya ha realizado este pleno el día de ayer. Agradecemos a nuestros seguidores. Pueden seguir con la entrevista en la página web y en la edición impresa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.